Cantante y escritora, en la actualidad es la voz femenina más representativa de la música popular ecuatoriana, con ustedes Margarita Lazo. Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cucurí. Mañana, mañana, me voy, me voy de aquí, te quedarás llorando, palomita cucurí. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. ¡San Juanito! ¡Ay! 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 Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. Palomita encantadora, tu palomo parte ya, y te apenas porque sabes que tal vez no volverá. ¡San Juan! ¡Ay! ¡Eso! ¡Es San Juanito del Ecuador! ¡Ay! 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 No preguntes quién, no preguntes quién murió, si tan lejos de tu lado, quién podrá ser sino yo! Un abrazo entrañable, esperanzado, un abrazo con la música de la Esperanza del Ecuador, a ese que por tener un sueño tan grande nos ha quitado el sueño a todos, Manungo, como una idea que sigue palpitando en este continente, Manungo, ¿qué andas haciendo del Ecuador? ¡Ay! 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 De mí te acordarás, ay! De mí te acordarás, mañana cuando me vayas, mañana cuando me vaya, Manungo. Arbolito de naranja, arbolito de naranja ¿Dónde tienes tanto dolor, donde tienes tanto dolor, Manoncó? En las hojas o en la rama, en las hojas o en la rama O en esta, tu dulce flor, o en esta, tu dulce flor Arbolito de naranja, arbolito de naranja, Manoncó Arbolito de naranja, arbolito de naranja No me des tanta fragancia, no me des tanta fragancia, Manoncó Ya te he dicho tantas veces, ya te he dicho tantas veces Que de mí no hay esperanza, que de mí no hay esperanza Arbolito de naranja, arbolito de naranja Manoncó Manoncó Manoncó, ¿qué andáis haciendo? Manoncó, ¿qué andáis haciendo? De noche, tanto sereno De noche, tanto sereno Manoncó Mañana, mañana, cuando me vaya Mañana, cuando me vaya Ay, de mí, te acordarás Ay, de mí, te acordarás Mañana, cuando me vaya Mañana, cuando me vaya Manoncó Los ecuatorianos Abrazamos Al pueblo Dañable de Cuba Un bolero de Héctor Napolitano Una canción de amor Que nos hace latir Ese arco de esperanza que nos une Cuando pienses en mí Cuando pienses en mí Encuéntrame en las cosas más sencillas En esas cosas leves y profundas Encuéntrame en el viento O en el arco celeste de la tarde Y llénate de estrellas las mejillas Cuando pienses en mí 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 Encuéntrame en las cosas más sencillas En esas cosas leves y profundas Encuéntrame en el viento O en el arco celeste de la tarde Y llénate de estrellas las mejillas Cuando pienses en las cosas más sencillas Y llénate de estrellas 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 las cosas más sencillas Como la música, como la música, como la música, cuando pienses en mí. Vamos a ver este pasito, este pasito tuntún, vamos a barrer lo que hay que barrer y vamos a bailar con la bomba del Valle del Chuta, pasito tuntún del Ecuador. Arriba, arriba, ahí, bomba, así, ahí. Música Arriba, arriba. A barrer, a barrer. Música Coja la escoba, coja la escoba, coja la escoba, coja la escoba, pasito tuntún. Póngase a barrer, póngase a barrer, póngase a barrer, pasito tuntún. Póngase a barrer, póngase a barrer, pasito tuntún. Ay, de Ecuador, para pie. Pasito, pasito. Pasito, pasito tún, pasito tún, pasito tún, pasito tún, pasito tún. Ay, que me den un beso. Cuando vayas a bailar no te olvidarás 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 Cuando vayas a bailar no te olvidarás